Hola, buenas noches. El jurado oficial ha decidido que la mención especial de Alicante Cinema sea para Operaciones Especiales de Paco Soto. Recoge el premio Paco Soto. Aplausos. Felicidades, Paco. Bueno, pues todo una auténtica sorpresa. Operaciones Especiales, mención especial. Bueno, no está mal. Bueno, de verdad, quiero agradecer a todo el equipo de la película, unos 85 actores que han participado, 20 técnicos, un compositor de cine también muy especial, que es Luis Ibás. También lo tenemos aquí en la sala. Esto también es para ti, Luis. Aplausos. Y bueno, Operaciones Especiales es un largometraje que se ha financiado en gran parte a través de crowdfunding y nada, gracias también a todas las empresas que han colaborado, a todos los pequeños microproductores. Y bueno, espero que esto sea un pequeño inicio para de cara a su estreno en Madrid ahora en el mes de septiembre y bueno, vamos a intentar moverle y que se vea por todos los rincones. Muchas gracias. Felicidades, Paco. Está Facebook, eh. A compaginar.